Cuatro mujeres entre los 25 y 30 años encargadas de la jornada de vacunación en la Colonia Montreal de Mexicanos salieron a las calles. Sin embargo, su misión no fue finalizada. Fueron privadas de libertad por supuestos miembros de estructuras criminales. Los compañeros fueron interceptados por delincuentes a punta de pistolas armadas y las llevaron a una casa. Ahí las compañeras fueron violadas. Tras una llamada al 911, las tres enfermeras y la estudiante de medicina fueron rescatadas por agentes policiales. Luego de permanecer aproximadamente tres horas encerradas en una casa con pandilleros. Según este sindicato, esta no es la primera vez que ocurre este tipo de delitos en contra de los trabajadores y responsabiliza a las autoridades del Ministerio de Salud. Las compañeras por miedo, ellas no lo denuncian porque que hacen la jefatura, las amenazan, diciéndoles que si denuncian estos casos de abuso, las van a despedir. Violeta Mengíbar, titular de esta cartera de Estado, dice desconocer de las acusaciones del sindicato. Sin embargo, dice que no se retirarán de los territorios pese al peligro que existe. Un llamado a la misma población de protección y al personal de salud. Por ahora, el caso continúa en investigación, mientras que tres supuestos responsables se encuentran bajo custodia policial en mexicanos, entre ellos dos menores. A su vez, empleados de los ecos familiares piden seguridad policial durante su trabajo. Con imágenes de Israel Cortés, este es un informe de Marcela Rivera.